Les agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí esta noche. Esto es una celebración. Se celebran siempre los grandes acontecimientos para dejar claro que algo ha ocurrido. Se celebran los cumpleaños, se celebran las uniones, las bodas, se celebra la misa, porque hay algo sagrado que va a ocurrir allí. Yo siempre he pensado que hay que celebrar la existencia. Odio, detesto que me interrumpan cuando estoy dando clase, porque cuando estoy dando clase yo estoy celebrando el hecho de poder servir de canal a algo que va a hablar a través de uno. Quiero agradecerles a todos ustedes que están aquí, porque todos ustedes forman parte de mi vida. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que es la anécdota de la creación de Memoria de dos Lunes de Arthur Miller. Arthur Miller trabajó en un almacén de parques de automóvil cuando estaba esperando juntar dinero para entrar a la universidad. años después, ya siendo Arthur Miller, escribió una obra, le encargaron un grupo no profesional, no de Broadway, le encargó una obra. Y él decidió hacer un homenaje a todas esas personas. Y este homenaje surgió a partir de que un día que andaba en el centro de Manhattan, precisamente en la calle donde estaba el almacén, lleno de emoción, entró y empezó a saludar a la gente. Y él se topó con las mismas personas que habían estado, mucho más ancianas, mucho más cansadas, pero ellos, de repente, Arthur Miller, el dramaturgo bastante conocido, no era conocido por los trabajadores de este almacén. Él llegó, se plantó frente a Ángel y le dijo, Ángel, y ella dijo, ¿qué desea? Y se fue con el otro y todos le preguntaban, ¿qué desea? ¿Qué desea? Y el hombre se quedó ahí parado, helado, porque resulta que todas estas personas eran partes entrañables de su vida y nadie sabía quién era él. Pero él fue, y a pesar de todo, desde el centro del amor de su corazón, escribió una obra para hablar de ellos, porque él sentía que, en tanto que los había visto, en tanto que ellos habían ayudado en su formación, ellos eran parte de su vida. Hay ocasiones en que uno pasa por la vida de la gente por un tiempo y a veces la relación es mutua, a veces no. Una vez me tocó una cosa que para mí fue muy impactante, estaba yo en la ENAT comprando un café en la cafetería y entonces sentía una mirada junto, volteé y era una chica que me estaba mirando y yo sonreí, seguí preparando el café y escucho que dice, ¡qué pena, qué triste que alguien que sea importante para la vida de una no sepa quién es una! Y yo volteé muy apenado y le dije, discúlpame, tengo muchísimos alumnos, sé que eres de la facultad, perdóname. Y ella sonrió y me abrazó y efectivamente yo no recordaba quién era, pero algo había quedado en ella que me recordaba y me tenía cariño. Yo sé que hay mucha gente que me tiene cariño a la que yo puedo nombrar y sé que hay gente que me tiene cariño a la que no puedo nombrar. Soy maestro. Es un descubrimiento y es la primera vez que lo digo. Siempre digo, soy profesor. Puedo asumir que soy maestro y puedo asumir que lo soy porque estoy cumpliendo algo que me ha sido confiado, una responsabilidad. La responsabilidad es ser reír del canal para que algo, decía yo, se exprese a través de uno. Por eso estoy emocionado esta noche porque quiero decirles que todos ustedes y lo saben, son parte de mi vida. Hay que celebrar y hay que celebrar la existencia. Tengo preparado un texto que como soy muy ansioso fui y puse en internet y que seguramente algunos habrán tenido de leer antes de tener tiempo de leer. Sí quisiera leerlos. ¿Por qué? Porque soy maestro por dos partes. Yo crecí entre maestros. Mi madre es profesora. Mis juegos eran enseñar aquello que yo había entendido y un día Luisa José Cristina Hernández a quien yo veía a una distancia atroz me dijo, usted tiene que ser maestro. Usted tiene que enseñar. Y ella me colocó aquí. Voy a leérselo. Les voy a leer primero dos fragmentos de un poema de Rosario Castellanos. Es un poema que todos ustedes me habrán escuchado en clase y que es un poema que yo amo porque me siento profundamente reflejado en él. Estas dos partes son una forma de sentir. Es como leerla. Para mí fue un descubrimiento muy grande porque es como si fuera autolográfico. Ella es geminiana también y es como si fuera autolográfico. Esto era en el día. Durante la noche esto tiene que ver porque alguien puso en los textos eres un ñoñazo. Y nadie me lo había dicho desde hace 30 años. Yo estaba en la facultad y yo tenía fama de ñoño. Todo el mundo pensaba que yo era ñoño y que era bobo. Y alguien me lo volvió a decir. Cuando me lo volvió a decir a la luz de lo que había escrito digo, pues sí, es evidente que todo el mundo va a pensar que soy bobo. Pero yo creo que esa bobería es parte de la cosa por la cual Luis José Fina Hernández un día me llamó. Hay una cosa ñoña o boba en ir a la universidad interesado en los temas. Esto era en el día. Durante la noche no la copa del festín no la alegría de la serenata no el sueño deleitoso sino los ojos acechando en la oscuridad. La inteligencia batiendo la selva intrincada de los textos para cobrar la presa que huye entre las páginas. Y mis oídos habituados a la arda o a polémica de los mentores llegaron a ser hábiles para distinguir el robusto sonido del oro del estrépito estéril con que entrechocan los guijagos. Así pues tomé la rienda de mis días potros domados conocedores del camino reconocedores de la creencia. Así pues ocupé mi sitio en la asamblea de los mayores y a la hora de la partición comí apaciblemente el pan que habían amasado mis deudos y con frecuencia sentí deshacerse en mi boca el grano de sal de algún acontecimiento dichoso. Y viene otra cita que a mí me gusta mucho. Un maestro más severo más agobiante y así como dijeron aquí tengo fama de agobiar de repente la gente se acerca y luego se va y se va por agobiada la maestra Luisa hablaba de que la gran lección que Ucigli enseñó fue la honestidad fue la honestidad agobiar y soy consciente de ello. Un maestro más severo más agobiante improvisaría pruebas más sutiles más urgentes de que la teoría de la poesía es la teoría de la vida pero en las intrincadas evasiones del cómo. Esto es un poema de Stevens Una tarde como las demás en New Haven. Hace 30 años terminé los estudios en la licenciatura en literatura dramática y teatro de la facultad de filosofía y letras de la UNAM. Era una carrera que por sus características no se terminaba en cuatro años como era lo previsto. No había especialidades. todos estudiábamos todo para lograr concluir en cuatro años adelante todas las materias que pude de tal manera que los créditos se cubrieron al final del cuarto año. Toda esa prisa tenía su razón de ser por la urgencia que tenía por cursar la asignatura de teoría y composición dramática y el seminario de teoría y composición dramática. Esos que la profesora Soledad Ruiz había mencionado durante una de sus primeras clases en el primer semestre. Cuando lleguen a cuarto tendrán la oportunidad de aprender a distinguir las formas de lo dramático y entonces fue cuando mencionó a Luisa Josefina Hernández y lo que en su clase estudiaríamos. Tuve la absoluta certeza de que todo me llevaba hacia allí de la misma manera en que se comparte un secreto que es una revelación. entender la diferencia entre los tipos de obras fue algo que sin saberlo me importaba abordar. Abordar los misterios aprender a distinguir como diría Rosario Castellanos el robusto sonido del oro del estrépito estéril con que entrechoca los guijarros. A partir de ese momento me esforcé todo lo que pude por llegar a la asignatura lo antes posible la primera vez que llegué al aula para la clase había a mí una emoción tan grande como el día que recibí la notificación de haber sido aceptado por fin en la carrera de teatro pero ahora era aún más grande la expectativa por conocer en persona a Luisa Josefina Hernández una de las figuras míticas de la facultad importante y conocida escritora además la única teórica la más inteligente lúcida llamada por generaciones y generaciones de alumnos el aula estaba saturada los asientos ocupados en su totalidad gente de pie y en el piso sentados aguardando su llegada por fin la puerta se abrió y Luisa Josefina Hernández entró desbordando fuerza y personalidad carisma y encanto hubo silencio era recibida con la misma expectativa y con el mismo respeto que una reina el momento de esa clase tenía un doble valor para mí el teatro me cautivó lo transformó todo por primera vez después de presenciar siendo yo adolescente la puesta en escena de la corona de sombra de Rodolfo Ucili mi vida parecía estar destinada a la pintura y a las artes plásticas disciplinas que comencé a estudiar desde pequeño a los 16 años se me concedió la galería José Guadalupe posada para exponer mis cuadros todo el mundo pensaba yo más que nadie sería pintor pero entonces atraído por el tema histórico de Maximiliano Carlota y Juárez no es que a ti me esfuerzo alguno para una tarde de jueves lograr que mi familia me llevara al teatro Hidalgo uno de los teatros del IMSI volcrados en el proyecto Teatro de la Nación organizado por Carlos Solorzano que después sería también mi maestro comenzó la función y se me reveló la vida salí enamorado como nunca de algo mi mente buscaba la manera de comprender de qué manera era que esta sensación estaba siendo producida y cómo era que aquello estaba vivo y me había hecho sentir vivo durante días y días me dediqué a buscar el texto con el deseo tremendo de poder leerlo no fue difícil estaba como todo lo esencialmente necesario más cerca de lo que yo pensaba lo encontré en el índice de sepan cuantos de porrúa ha sido mi libro amado yo amo a Auxili sin conocerlo lo imaginaba entramando la fabulosa estructura de su obra lo único que sabía es que lo que yo quería aprender cómo se hacía eso unos tres años después cursando ya el bachillerato recibí una noticia Rodolfo Ucic le había muerto no me sería posible de conocer a mi héroe hice mi luto leyéndolo aquella primera clase con Luisa Josefina Hernández me colmaba de emoción con la conciencia de que asistía yo a la cátedra de la más grande y que había pertenecido a Auxili el otro muy grande esa era en ese momento mi vanidad estaba frente a los que concibieron junto con mi futuro amor Sergio Magaña el gran teatro de México en el siglo XX la clase primera consistió en la presentación del curso y en la realización de una lista de obras que serviría para trabajar una cada clase del semestre obras de mis favoritos Esquillo Sófocles Moliere Shakespeare Ibsen O'Neill Miller Becker Dionesco Genet en la segunda clase yo estaba allí sentado puntual había leído espectros de Ibsen habiendo tratado de entender habiendo hecho muchas fichas de contenido muchos apuntes muchas pequeñas indicaciones en el libro listo para preguntar lo que no comprendía y para escuchar la verdad que se me ocultaba entre las páginas la maestra entró se abrió paso entre la concurrencia ocupó el escritorio de su bolso sacó un dulce nos miró a todos con gran atención se detuvo en mí y dijo señalándome con la mirada por favor el del suéter de cuadritos esa era yo yo que solo quería escucharla ella me había notado no había salvación el libro las fichas el cuaderno la pluma todo resbaló el suelo todo el ordenamiento que yo había hecho de los temas y las escenas estaba disperso en el piso me puse blanco y rojo y amarillo me inginé a recogerlo era imposible todo el material resbalaba de mis manos con una sensación atroz de angustia la miré a los ojos y le pedí piedad por favor podría hablar un poco después ella me miró serena sonrió hacia la situación absolutamente cómica que estaba yo planteando y dijo no así lacónico y determinante y yo que hablo tanto no podía hablar el orden escapó ella esperaba y yo no atinaba a decir algo sufrí 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 con balbuceos dije lo que pude y se dispuso luego a escuchar a otro ella sonrió yo estuve ausente de la clase sofocado de vergüenza sintiendo que todo todas las expectativas de aquel encuentro se habían desmoronado ella me había mirado y había esperado y yo sentía que había cometido el más grande fraude de mi vida el alma me volvió al cuerpo después de escuchar con atención a uno por uno ella se levantó sacó de su bolso el portajís de color café que siempre la acompañaba y empezó a explicar la teoría de la tragedia en ese momento algo volvió a pasar como un enamoramiento como si ese tema fuera mi tema y como si por fin alguien pudiera poner en palabras lo que sentía lo que presentía lo que yo intuía me fui radiante a casa y así comenzó mi dicha durante dos años cada martes y jueves leíamos una obra para desentrañar la verdad expresada a través de ella fue clara Usigli nos dijo nos dio una enseñanza capital la honradez el trabajo por la verdad la dinámica de la clase era catártica emocionante uno discurría de un rincón a otro de su alma siempre con seguridades que terminaban siendo aniquiladas de manera potente y asombrosa como solo ella puede hacer era una clase de asombros de descubrir lo que estaba sin haberlo visto sin haber valorado la noche en que vimos Romeo y Julieta fue de los últimos en participar y ya daba la palabra fue la primera vez que casi me dejó al final había sido una sesión agotadora yo sentía desesperación como siempre empecé a hablar gozante de energía efervescente energía que trataba de reprimir en un esfuerzo por concentrarme en las ideas cuando terminé de hablar después de que el grupo había caído en una serie de laberintos insondables con la mano apoyada en la barbilla sonrió y dijo bravo 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 había yo dado en el clavo había yo comprendido casi al final del primer año por fin aprobó mi análisis una vez días después de esto me comentó usted Fernando debiera dar clases y eso fue como un permiso como una autorización como el mismísimo sacramento de la confirmación dar clases uno de mis juegos desde niño uno de los regalos que de niño solicité a mis padres fue un pizarrón que estuvo colgado en la cochera de la casa mucho tiempo y que fue el instrumento en donde yo imitando lo que había visto de mi madre profesora repasaba con mis hermanos y mis primos y los vecinos la reconfortante tarea de explicar lo que ya había entendido no había sido un juego sino un ensayo desde la niñez a veces antes de que la clase comenzara había compañeros tremendamente interesados en cosas que no eran exactamente la clase sino la administración de los honores me asombraba que pensaran en el sucesor quien la sucedería pensaban para mi aquello era impensable quien podría quien se atrevería a hacerlo mi desconcierto era mayúsculo para que pensar en algo que no está ocurriendo mientras ella está allí escuchando y poniendo orden en el caos de nuestras ideas de nuestros prejuicios de nuestros impulsos de nuestras vemencias y el día llegó fue en la última clase de su curso que fue precisamente la última clase que como alumno tomé en la carrera llegué a la par que ella y antes que todo el grupo se dirigió al escritorio sacó un dulce de su bolsa me miró y me preguntó directa Fernando ¿tiene usted los créditos terminados? yo sin saber la dirección de la pregunta contesté que sí y de inmediato perdí la noción de todo cuando dijo debido al plan de estudios voy a necesitar un adjunto interesante sí maestra sin saber que hacía un voto contesté sí maestra por supuesto mientras ella hacía un barquito con la envoltura del dulce me dijo entonces al terminar la clase iré a hablar con Aimee Wagner la coordinadora de la carrera en aquel momento para pedirle que inicie los trámites para su contratación yo pletórico de vemencia le contesté la compañía me miró sonrió y dijo no lo he yo la fecha del contrato fue el 7 de noviembre de 1987 hoy 30 años después no dejo de recordar con emoción aquel encuentro aquella dicha ante el propósito revelado y aquel mundo diferente a todo que es el trabajo en el aula y la posibilidad que agradezco a la universidad de haberme dotado de alumnos con quien establecer el diálogo y entre los cuales muy de vez en cuando aparece un compañero que al igual que yo como alumno intuía la forma de algo que aún no sabía expresar la obediencia es una búsqueda una manera de compartir una manera de influir una manera de encontrar compañeros no desde el acuerdo sino desde la coincidencia así es el encuentro desde el conocimiento y desde el teatro no me atreví ella me puso y desde entonces he trabajado para estar a la altura de tan gran responsabilidad así es que hoy agradezco profundamente a Luisa Josefina Hernández agradezco a la UNAM a la Facultad de Filosofía y Letras a la Escuela Nacional de Arte Teatral al Centro Universitario de Teatro a la Licenciatura en Artes Teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México al Colegio de Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a la Universidad de Anáhuac a la Universidad Intercontinental y a mis amados compañeros de camino Esteban Montes Pilar Villanueva Rafael Rivera Francisco Javier Rodríguez que somos Afe y Don Teatro a Alberto Ruiz a Miridiana Monteagudo a Juan David Amador y sobre todo deseo grandes gracias para todos mis alumnos quienes con sus entusiasmos sus preguntas sus sustos y sus sorpresas me hacen sentir que puedo cooperar en algo para la construcción de sus vidas un creador y un profesor siembran sin darse cuenta flores que nunca verán y yo he contado a lo largo de este tiempo con el cariño de la mayor parte de todos los que han pasado por las aulas nuevamente agradezco a todos los que han tenido la amabilidad de escuchar de pensar de recibir de cooperar para que mi mente y mi corazón trabajen juntos en encontrar respuestas único motor que conozco para generar caminos yo creo firmemente que los encuentros en realidad son búsqueda inconsciente que la gente hacemos hasta llegar al punto yo creo firmemente que todas las personas tienen un trabajo que realizar que siempre es personal aunque parezca en conjunto y yo creo que la realización de ese trabajo comienza precisamente con el hecho de habernos encontrado les agradezco muchísimo que estén aquí aplausos aplausos